1, 2, 3... Veces en nada Punte ya Vamos, vamos, marionita, váryme Vamos, vamos, punteando Punteando, mamita Duro, duro, duro Duro, duro Duro, duro Vamos, mija, vamos Vamos, 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 fúrsa Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Oro, oro, oro. Vamos, vamos, vamos. Esa es la curva, esa es la curva. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya, 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 ya. ¡Bravo! 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 La estabilidad se fue feliz en el momento. ¿Se va a ser a Venezuela? Sí. ¿Eh? Sí. 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 Sí.